Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, después de un receso de campaña, le gusta empezar a trabajar. Antes que nada, le quería preguntar, bueno, si han aprendido el trabajo práctico, hoy es un día particular, porque hay una formada de protesta en la universidad, bueno, sin embargo, el tránsito evolutivo lo deberíamos tomar por cuestiones y cronogramas, esa fue la razón principal. ¿Ya lo han rendido? ¿Cómo le fue? ¿Casi todos lo han rendido? ¿No? Bueno, generalmente creo que ha sido fácil leer las preguntas, toda la comisión, así que creo que no van a tener ninguna dificultad para resolverlas. ¿Hay alguna consulta, alguna duda antes de empezar? ¿No? Bueno, sí. Bueno, está bien. Quería empezar con una frase que está ahí escrita, no sé si la leen atrás, ¿sí? Dale. El síntoma sentido, el síntoma... ¿Sí? Pero ese es harina de otro postal, no sé si lo han trabajado ahí está. ¿Eh? En el práctico. Bueno, eso es el síntoma de los prácticos, ¿no? Después, si tenemos tiempo, podemos trabajar en el tiempo, no es nada de complejo, bastante simple. La frase que está ahí, no sé si la leen, ¿sí? La frase dice, el yo es otro. Es una frase muy paradójica, porque sitúa al yo en el otro. Es una frase, no es de acá, es una frase de Rimbaud, Rimbaud, Rimbaud fue un poeta francés, que Lacan cita en algunos de sus escritos, y en una carta que escribe Rimbaud, escribe esa frase tan polémica. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es trabajar sobre esa frase a partir del desarrollo de Lacan sobre el estadio del texto. Para eso, vamos a trabajar los textos que están asignados en el cronograma, no sé si ustedes no han trabajado para hoy, sino, bueno, yo me voy a detener a trabajar las dos parámetros en el texto. Entonces, ¿qué es el estadio del espejo? Es una pregunta muy general. ¿Qué es el estadio del espejo? Lo podríamos definir como una fase del desarrollo infantil, una coyuntura histórica donde se tipifica un tipo de relación libidinal con la imagen corporal. Lo voy a repetir. Una fase, una coyuntura histórica, es decir, un momento del desarrollo infantil, donde Lacan tipifica un tipo de relación libidinal con la imagen corporal. Sintéticamente, simplemente, es una fase donde se constituye el yo, donde se construye el yo. Fíjense lo que estoy diciendo, que el yo se construye. ¿Vamos hasta ahí? ¿Tiene que repitar la idea? Sí. Sería mucho más simple. Es importante que ustedes no estén preguntando, se van a entender. Es una fase del desarrollo infantil, es decir, un momento del desarrollo, que vamos a precisar cuál es, donde Lacan sitúa la constitución del yo. Ahí se constituye el yo, en el estadio del yo. Entonces, cuando yo estoy diciendo que se constituye el yo, en algún modo, que le ha dado un aposentado de que el yo no es un dato primario. Es decir, no nacemos con un yo. Es un dato secundario. Se construye. El yo se desarrolla. Y esa tesis no es una tesis original de Lacan, no es una tesis quizás tan Freud. Ustedes tenían para trabajar para hoy el texto introducido al marxismo. Ustedes se acuerdan de ese texto, pero Freud menciona en uno de sus parágrafos una idea que es la siguiente. Él dice que si es un supuesto necesario, considera que no esté desde el principio en el individuo una unidad comparable a yo, sino que el yo debe desarrollarse. Algo dice Freud, se tiene que agregar al autoerotismo una nueva acción psíquica para pasar del autoerotismo al narcisismo. Gracias. 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 Ahí le dice. Dice autoerotismo, narcisismo y objetal. Serían como las tres fases del desarrollo libertinario. El autoerotismo, el narcisismo y la paz objetal. ¿Cuál es la tesis de Freud? Que para pasar del autoerotismo al narcisismo se necesita de un nuevo acto psíquico. Y ese nuevo acto psíquico Freud no lo explica, no dice de qué se trata. Y es por eso que se considera que viene ahí el estadio del espejo a argumentar, a explicar de qué se trata el acto psíquico que menciona Freud, que permite el pasaje del autoerotismo hacia el narcisismo. Ahora bien, si ustedes leen con atención el texto de Freud, van a encontrar, por un lado, que Freud sitúa al narcisismo, por un lado, fuera de las perversiones, es decir, dice que el narcisismo no es una perversión, pero dice algo más. Dice que todo ser vivo tiene una dosis de narcisismo. Todo ser vivo tiene una dosis de narcisismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el narcisismo es una organización permanente. No es una fase que superamos. No es que pasamos de la fase del autoerotismo al narcisismo y la fase objetal y el narcisismo queda en una instancia olvidada. Todo lo contrario. Hay, yo diría, una especie de solidaridad, de comunión entre la vida y el narcisismo. Por ejemplo, Freud explica una serie de patologías a partir de los trastornos narcisistas. Por ejemplo, las melancolías. Cuando alguien se reduce a ser un desecho, un objeto, bueno, recto, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero explicar con esto? Porque el narcisismo, una vez que se constituye, permanece. Es por eso que podemos pensar de algún modo al yo como una especie de reservorio de la libido, como un estante de la libido, donde se inviten los objetos. Es decir, que mantenemos con nuestro yo una especie de relación amorosa, de amor y de odio. Entonces, de ahí investimos los objetos y se produce lo que de la libido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo esa crisis de Freud? ¿Cuál es el elemento del yo que es el narcisismo? ¿El yo qué? La parte del yo es como un estante de la libido. Sí, por ejemplo. Les decía que el narcisismo es una organización permanente, entonces, se puede pensar al yo como un reservorio de la libido. ¿Por qué? Porque Freud dice que hay una especie de neostasis entre la libido de objeto y la libido de hoy. Cuando más se invita el objeto, más queda el yo privado de la libido. Por ejemplo, los estados de enamoramiento. Cuando alguien se enamora, deposita su libido en el objeto y el yo se queda como empobrecido de libido. ¿Se entiende eso? Tal vez le haya pasado a alguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, les decía que Lacan viene a decir que ese nuevo acto psíquico es el estadio del espíritu. ¿Cuál es la consecuencia principal del Diego sobre el estadio del espíritu? Si Lacan renueva la teoría del yo, empieza a recusar todas aquellas teorías del yo que sitúan al yo como una instancia de conocimiento, como un sitio de conocimiento. Recusa las teorías psicológicas, filosóficas, psicoanalíticas, que sitúan al yo como un lugar de conocimiento. Por eso que ustedes van a encontrar, si Lacan dice, algo así no es literal, en las frases de los sentidores, dice, la función del yo que nos revela la experiencia psicoanalítica se opone a toda filosofía derivada del Código Cartesiano. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la filosofía del Código Cartesiano? Código Cartesiano, ¿cuál es? Descartes. Pienso en lo versículo, ¿no? Código Cartesiano, ¿cuál es la filosofía del Código Cartesiano? Código Cartesiano, ¿cuál es la filosofía del Código Cartesiano? Código Cartesiano, ¿cuál es la filosofía del Código Cartesiano? ¿Qué viene a hacer Lacan? Viene a criticar esa idea. ¿Por qué? Porque esa idea sitúa al yo, es decir, yo pienso, por lo tanto existo. Sitúa al yo como una instancia de conocimiento. Es por eso que Lacan invierte la fórmula para decir lo opuesto. Puedes decir, pienso donde no soy, soy donde no pienso. Pienso donde no soy, soy donde no pienso. Es decir, donde creo ser lo más genuino, lo más íntimo, no soy. Soy donde no estoy pensando. Y esa tesis, que parece compleja, es bastante simple, es una tesis que ya encontramos en Freud. Por ejemplo, cuando Freud habla de los pensamientos inconscientes. Hay pensamientos que no provienen del yo, que vienen de otro escenario, que vienen de otro discurso. ¿Vamos hasta ahí, sabés, entendiendo eso? ¿Sí o no? No. Es bastante simple la idea. Sí. Es lo que estoy explicando y deben estar desarrollando. Está bien la pregunta. No vamos a ver. Entonces, fíjense lo que está diciendo Lacan. Que el yo no es una instancia de conocimiento. Y ahí sale, o se deriva una tesis, completamente jerócrita, opuesta a esa idea, para decir lo siguiente. El yo, dice Lacan, es una instancia de desconocimiento. Es una función de desconocimiento. ¿Por qué dice el yo es una función de desconocimiento? Es lo que voy a intentar explicar en el curso de la clase. ¿Sí? Para llegar a esa frase, el yo es el yo. Ustedes van a encontrar en el texto, el estadio del espejo, Lacan sitúa al estadio del espejo como una identificación. Dice, el estadio del espejo es una identificación. ¿Y qué es una identificación? ¿Qué es? ¿Cómo la define Lacan ahí? Dice, es la solución, la transformación. Dice, es la transformación producida en un sujeto cuando asume una imagen. La transformación producida en un sujeto cuando asume una imagen. Fíjense de lo que está hablando Lacan, de una imagen. ¿Qué es? ¿Cómo se relaciona el concepto con el desafío de las obras de la clase? ¿Con qué sentido? Porque el cual dice que hay una situación que genera la imagen. Disculpe, me lo escuché. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la situación que genera la imagen? ¿Qué es? ¿Qué es la sombra? ¿Qué es? ¿Cómo se relaciona la imagen? Bueno, hay un punto de relación Pero es otro desarrollo Hay un punto de relación a medida que hay una relación Análisis Que de algún modo es la tesis que Freud empieza a plantear Ya lo voy a intentar explicar Pero en todo caso Vamos a hacer Entonces, vamos hasta ahí Se va entiendiendo la idea Es su imagen Es su imagen Él dice una imagen Pero en realidad es la imagen Que el espejo le devuelve Ahora lo voy a trabajar Fíjense en el título del texto El entendido del espejo como formador de la función del yo Tal como se nos revelan experiencias iguales Voy a intentar desglosar este título Para ver qué entendemos ¿Por qué habla Lacan de estadía? Porque sitúa una experiencia Del desarrollo infantil Que le da en este momento una coordenada histórica Él dice que es un proceso Que se da entre los 8 y 18 meses Es decir, dar Determina una coordenada temporal Por eso es un estadio ¿Por qué del espejo? Porque hace referencia a una experiencia Que se produce en ese estadio Que tiene que ver con una identificación A la imagen que le devuelve el espejo al niño Es un proceso de identificación imaginario A una imagen Como formador de la función del yo Es decir, que ahí se forma la función del yo Que es una función de desconocimiento El yo no es una función de conocimiento Sino de desconocimiento Y entre paréntesis dice Y ¿Por qué dice Y? Porque acá tenemos una cuestión idiomática que resolver ¿Por qué dice Y? Sí Sí, ¿en qué paréntesis que hay? Del espejo ¿Por qué del espejo? Porque ahí se produce una identificación Imaginar Con la imagen que le devuelve el espejo Con la imagen que le devuelve el espejo Ahora lo vamos a ver Bastante simple Formador de la función del yo Que es una función del desconocimiento Y acá entre paréntesis pone Y Y le decía que acá tenemos una cuestión Sidiomática que resolver Que no la tenemos en español Y tiene que ver con el pronombre personal De la primera persona en singular Que en el francés tenemos dos formas de decirlo El Y y el Mois El Y sería un pronombre personal singular Que siempre se usa para designar al sujeto gramatical Y siempre está acompañando a un darbo ¿Por qué? En el español podemos omitir el sujeto gramatical Y la desinencia verbal puede indicar cuál es el sujeto Yo puedo decir hablo ¿No? Hablo Hablo No estoy diciendo yo hablo Hablo Como camino Entonces es la desinencia verbal Que me permite pensar cuál es el sujeto gramatical En el francés Eso es muy posible Si o si tenemos que introducir el pronombre personal Entonces para decir hablo Yo voy a tener que decir Yo soy padre Entonces Yo no puedo decir padre Si o si tenemos que introducir el pronombre Si no la frase no se entiende En el español lo podemos omitir el pronombre En el francés eso no lo podemos hacer Pero además hay otra forma de enunciar el yo Donde digamos Por un lado Que es el Mois Donde ese pronombre personal Tiene una función empática Es para enfatizar el sujeto de la oración Por ejemplo Si yo quiero decir Yo hablo Lo que voy a decir Es Mois Mois Digamos Por ejemplo Para responder a algún interrogante No necesito un verbo Por ejemplo Si yo les pregunto a ustedes ¿Quién es María? Seguramente que haya alguna María acá Me va a decir Mois Mois Fíjense que no está acompañado por un verbo El pronombre Solamente Está el pronombre solo ¿Se entiende la idea de la diferencia? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿En la posición de yo ¿Cómo se ve la diferencia? ¿Cómo? ¿Para qué? Está muy bien la pregunta ¿Cómo se ve la diferencia? ¿Para qué lo usa la cara? El Mois El Mois Va a estar indicando La imagen narcisista El sí mismo El sí Indica La posición simbólica Del sujeto Es decir El Quien Sostiene el discurso Indica Al sujeto Del discurso Pero no lo significa Sí Claro Porque es el pronombre No está significando No está significando nada de la oración Es solo el pronombre Es un shifter en la lingüística Entonces Me interesa señalar solamente esta diferencia El Mois Va a estar referido A una construcción imaginaria Algo imaginario El Y Está referido Al registro de los simbólicos Y acá tenemos Un pequeño problema Es decir Cuando Lacan escribe este texto 1949 1949 No estaba la diferencia Marcada En los desarrollos De la calle Es una diferencia Que empieza a ser Luego En la década del 50 Entonces Cuando leemos Y En el texto Del estadio del espejo Está refiriéndose Al Mois ¿Sí? Cuando leemos el Y La función del Y Está refiriéndose Al Mois ¿Por qué? Porque la diferencia Es decir Porque se ha traducido Tal cual Se escribió En ese año 1949 Pero no lo vamos a entender Al texto Si nosotros estamos pensando Que Lacan Está hablando De la posición simbólica Del sujeto No vamos a entender Lo está diciendo Lacan La realidad Está hablando De la construcción Del narcisismo Del sí mismo Para ser un poquito Más claro Del yo De la tópica De la jodida ¿Se va entendiendo? Un poco Bueno Pero menos un poquito ¿Sí? Ahora bien Avancemos un poco más Ustedes saben Que en ese texto Lacan toma Recerencias De otros campos de saber Que ya lo trabajamos Cuando trabajamos De clase En el test registro Y uno de los campos de saber Que nos nutre el texto Es el test Del espejo De valor Entonces ¿Qué nos demuestra A nosotros La experiencia De situar A un niño Entre 8 y 18 meses de edad Frente a un espejo? ¿Qué le sucede al niño? Seguramente Alguno de ustedes Ha hecho la experiencia Ponen a un bebé Frente al espejo ¿Y qué le pasa? Se sorprende Se ríe Toca al espejo Se fascina Con esa imagen Lo cautiva Es una experiencia Dice Lacan De júbilo Es una experiencia De alegría Pero además Si ustedes Se fijan con atención Si ese niño Es sostenido por alguien Por un adulto Por ejemplo Están los brazos de alguien Muchas veces Suele girar la cabeza Para intentar Para intentar corroborar Si la imagen Que le devuelve el espejo Es ese niño Y Lacan dice algo interesante Dice El niño busca Rectificar O busca corroborar El valor El valor que tiene esa imagen Es decir Esa imagen Empieza a ser Hablada Se le dice Cosa Ese Ese sos vos Tenés la cara De tu mamá Tenés la cara De tu papá Se le va significando Qué malvorado que sos Qué cara de culo No sé O qué lindo Es decir Se la va Se la va hablando Fíjense cómo Lacan Empieza a articular Los registros No es solamente Un registro Imaginario Que está en juego En el estadio del espejo Sino también Está en juego El registro de los simbólicos Está en juego El registro del lenguaje Y es por eso que El niño Es el Lacan Empieza a identificarse Con la imagen Que le devuelve el éxito Se empieza a identificar A una imagen Una imagen Que se le presenta Como total Como una queja Una imagen Unificada Sí ¿Podría Si se empieza En el punto De acuerdo En el caso Lo que pasa es que Ustedes ya trabajaron En la noción De sujeto ¿Sí? En la clase pasada ¿Puede ser? Sí Estuvieron trabajando Entonces No es lo que está diciendo Usted Porque se hace sujeto El sujeto No es una persona El sujeto Es un efecto Del lenguaje ¿Sí? No es reflexivo No es mentira No se puede identificar Yo no puedo tocar Esto no es el sujeto ¿No? Me parece que lo han trabajado ¿Puedo ya? Se dan los dos planos Por ejemplo Que alguien diga Yo soy bueno O yo soy malo ¿Qué está diciendo? De que tiene Una imagen de sí Hay una No es que solo Se reconoce En el espejo Sino que tiene Una imagen de sí misma ¿Sí? Es la identificación Que va a lograr El niño En el espejo Es por medio De una reafirmación De otro Claro Es una identificación Permanente Es permanente Pero especial ¿Por qué es permanente? Porque nosotros Podemos mirarnos Al espejo Y muchas veces Nos reconocemos Y otras veces no Hay digamos Una especie De desencuentro Muchas veces Con la imagen Que nos envuelve al espejo Incluso Es común La experiencia De que necesitemos De otro De un semejante Que nos sea el espejo Por ejemplo Cuando le preguntamos A otro ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Cómo ve el doctor? ¿Me ve bien o me ve mal? Es decir Necesita De la confirmación De la imagen Por parte de él Yo tengo una hija Sí Tengo una y medio Y me pasa Que el esposo Lo observó Cuando le coge Pero es un chiquito Cuando ella normalmente A mí Lo que hace Ella hace En un lugar Atrás del espejo Al inundio que ve Pero cuando me ve a mí Ahí es como que De cierta forma A mí se reconoce Que aquí está Poderse Y ya que el esposo Después de los caminos De la imagen Todo el tiempo Estar viendo ahora Que el esposo Bueno Ahí tiene usted Como una Ilustración Del estadio En este En este En este estadio La can sitúa Una serie de fenómenos Y voy a dar a notar Que habla Del transitivismo ¿Sabes lo que es el transitivismo? El transitivismo Transitivismo Sí Sí Perfecto No sé si le alcanzaban A escuchar No Yo voy a intentar Traducir a mi compañera El transitivismo Es un fenómeno Donde el niño Se experimenta en el otro Alguien se experimenta en el otro Fundamentalmente En ese estadio Del estadio del disco Por ejemplo Un niño Golpea a otro niño Más o menos De la misma edad Y llora Que la gente De la acción Llora Que golpeó No sé si han visto Alguna vez No es que sea un actor Es el tacón No Se está experimentando En el otro O por ejemplo Hay un niño Que está mirando a otro Y el otro Más o menos De la misma edad Se golpea Y empieza a llorar Quien fue testigo De esa escena No sé si no No es que sea Actores Que esté fingiendo Sino que se produce Una vivencia Donde el niño Se experimenta en el otro El niño Es el otro Incluso El mismo lenguaje Nos puede dar Esa experiencia Por ejemplo Cuando los niños Utilizan para definirse La tercera persona Del singular Cuando dicen El bebé Tal cosa El bebé Tal otro Quien hizo tal cosa El bebé No es que se está Lavando las manos Sino que El niño Es otro El niño Es otro Fíjense Que tenemos Una topología Muy distinta A la topología Del interior Y del exterior Es decir Que nos empezamos A identificar A una imagen Que viene Del otro No es mía Nos alienamos A esa imagen De ahí que la palabra Alienación Que proviene Del latil Alienus Significa Fuera de sí Otro Nos alienamos A esa imagen Entonces Fíjense Que produce Una topología Muy distinta A lo que puede ser El interior Y el exterior Porque nos empezamos A confundir Cuál es el interior Y cuál es el exterior Eso que yo creo Que es más íntimo O más privado Lo más genuino De mi parte Es lo más externo Lo más externo Esa distancia Que yo supongo Que es la distancia De conocimiento Por ejemplo La idea Del autoconocimiento Empieza Por lo menos A ser muy cuestionada Por esto Porque eso Que yo creo Que es mío No es mío Es del otro El yo Es otro Claro Es uno de los fenómenos Que se genera En el salido del espejo Tiene un fenómeno Que Lacan Recorta De la otra escuela Ya Tuller Tiene un visitado Pero es el fenómeno De transición Pero no solo eso Por ejemplo Lacan habla del deseo Y dice que El deseo El deseo del humano Está medializado No es un deseo propio El deseo nuestro O del niño Es el deseo del otro ¿Qué quiere decir eso? El deseo es el deseo del otro La referencia es que Cuando Kegel trabaja La lucha de las conciencias Y la lógica De la vida es clara Pero ¿Qué está diciendo Lacan? Que el niño Desea El deseo del otro Toma al deseo del otro Como un objeto Por ejemplo Un niño Más o menos También en esa edad Que quiere El juguete Que el otro tiene Es muy común Que eso suceda ¿No? Que quiere sacar El juguete al otro Al final los padres Se cansan Y dice Bueno Toma De que hay un char Y después lo tiene Y ya no les interesa Entonces ya empiezan a decir Que malo que sos Que eres goestia ¿Por qué sucede eso? Porque lo que está sucediendo Es esa lógica del deseo Que el deseo de él En realidad es el deseo Que el otro tiene ¿Se entiende eso? Se toma al deseo del otro Como objeto Entonces fíjense Como podemos empezar A cuestionar La idea De nuestros propios deseos Si el deseo No es una alucinación Estás hablando A alguien El deseo de alguien Esa tesis Es decir Que el deseo Aparece Medializado Aparece Medializado Esa tesis Es una tesis Que la acaba Sostenaz En todas Lo enseñamos Lo que pasa Que en la década De 50 En la próxima clase Lo vamos a trabajar También Pero con las diferencias De los simbólicos Acá el deseo El deseo del otro Tiene que ver Con la relación Especular La relación De un semejante A otro semejante De un niño A otro niño ¿Están entendiendo eso? ¿Sí? No, no Tiene el otro Especular ¿Sí? 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 Fíjense que son dos fórmulas Yo estoy diciendo El deseo es el deseo del otro Con minúsculas Trabajo con esas letras minúsculas Estoy refiriendo a un otro imaginario Al otro imaginario Al semejante El deseo es el deseo del otro Con mayúsculas Ya estamos haciendo referencia a otra cosa Al otro simbólico Lo vamos a trabajar también más adelante Hay una pregunta por ahí No sé cómo es la relación con la demanda Porque el punto de montañero Que en el vínculo Entre los generos En otras zonas Se establece el deseo del otro Como el deseo propio Y en tanto una demanda Desde el cual después No sé si el deseo del propio Debería... Bueno, eso es todo Es un circuito Que vamos a trabajar Que van a trabajar en los prácticos Necesidad, demanda y deseo Pero no tiene que ver con esta lógica Esta lógica Que está planteando Lacan Es una lógica especular Donde el deseo Aparece mediatizado Eso es lo importante Nuestra imagen aparece mediatizada Y el deseo aparece mediatizado El otro es el otro semejante Y el gran otro es el otro simbólico Que está, digamos Necesita una negación Hay alguien que mediatiza eso Estoy yo Está el otro Y está el deseo No, no, se da dentro Y está el deseo Claro Eso, ese fenómeno Aparece también, por ejemplo En algunas patologías Como puede ser En el disofrenia Pero es algo Que parte Que forma parte De una conjuntura histórica Lo hemos pasado todos Lo importante acá Lo importante de esta tesis Es empezar a entender Silencio Lo importante de esta tesis Es empezar a entender Que El yo no es Lo propio El yo es ajeno No es nuestro No solo eso Sino que es una imagen No es una sustancia No es una entidad Entonces ¿Por qué Lacan Critica todo esto? Porque era un movimiento Fundamentalmente El psicoanálisis Que buscaba El reforzamiento del yo Reforzar el yo Entonces Todas las teorías psicológicas O psicoanalíticas Que buscan Reforzar el yo Para Lacan Están equivocados ¿Por qué? Porque están reforzando Algo Que no es propio Que es del otro Esta imagen A la cual el niño Se va a identificar Dice Lacan Es una imagen Saludable Es una identificación Lacan dice Ortopédica Que lo salva ¿Lo salva de qué? ¿Por qué es saludable? ¿Por qué es ortopédica? Porque lo salva De la Indefensión Indefensión Que implica La prematuración La prematuración La prematuración Que lo habíamos trabajado En una de las clases ¿No? ¿Cómo era la segunda clase? ¿Cómo era la segunda clase? ¿Qué términos Ustedes van a tener Que trabajar también Están a hacer eso? ¿Ustedes dicen que La expresión La que ya van a ¿Qué razón? ¿O es decir El tiempo que está Para desarrollarse En una de las clases ¿Qué es la idea? La mentaleza La idea En realidad Es una cuestión biológica Que hace que En realidad Cuando nacemos Nuestro sistema De la vida No está lo suficientemente Desarrollado Entonces Eso produce Una serie de consecuencias Por ejemplo Una de ellas Es que maduren primero Los sistemas coladas Sí El sistema sensorial Y luego El sistema motriz En la estesia humana Primero madura Y luego El sistema visual Perdón El sistema visual Y luego madura El sistema motriz Pero además Genera Un estado De dependencia Al otro Un estado De dependencia Absoluta Al otro Un niño Sí o sí Necesita del otro Para poder sobrevivir ¿Es así o no? Y lo necesita Por mucho tiempo Un niño Y un adulto Pero el cachorro humano Acá habla del infante Es decir El niño Antes de la palabra Sí o sí Necesita Del otro Nace de manera Desamparada Está indefensa Ahora bien No necesita No necesitamos Solo De los cuidados Del otro Necesitamos Algo más Y este es un fenómeno Que esto Recordó muy bien Sticks Creo que lo ha trabajado Mi niña Que él descubrió Que él descubrió Ese fenómeno Esa patología Que se denominó Hospitalización ¿Qué nos indicaba Sticks por eso? Que aquellos niños Que eran dejados En hospitales Y que se les daba El cuidado necesario Para su supervivencia Por ejemplo Se desvaligaba Se alimentaba Se higienizaba Muchos de ellos Terminaban Se morían Y otros Estaban en las mismas condiciones Sobreviviendo Pero ¿Por qué? ¿Qué es lo que descubre? ¿Qué hay? Yo tengo un mal Que me siento ¿Qué hay? Voy a hacer una pausa ¿Puedo tomar una pausa? ¿Sí? Gracias Muchas gracias Muy buenas Aquí lo que descubre Sticks Que Otros niños sobrevivieron ¿Por qué? Porque las enfermeras Además de dar los cuidados Necesarios De alimentar Pensarlos Abrigarlos Les hablaban Les decían cosas Los deseaban Es decir Los catequizaban Los acariciaban Entonces Nosotros Los humanos Necesitamos También de eso No necesitamos Solo De cubrir Nuestras necesidades Necesitamos Del deseo Del otro De ¿Sí? 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 El texto No, recuerda Es que me he trabajado Grande Lo pueden tener No está acá Solamente Para que ustedes Intenten Entender De que No está En el texto De la cama Entonces Les decían Que Necesitamos Algo más Que Los cuidados Locos Es por eso Que la cama Dice en alguna oportunidad Hablando de la anoréxica Que el otro De la anoréxico Confunde Dice en acá Los cuidados Con el don de amor Confunde el don De los cuidados Con el don de amor ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Está confundiendo Con Lo que es La satisfacción De las necesidades Cubrir las necesidades Con el don de amor Una cosa Que Por ejemplo Aquesos padres Que dicen Que dicen a sus hijos Te doy todo No te falta nada Tienes alimento Un techo Venías a estudiar Córdoba No sé si es el caso No sé si es el caso Tienes auto Plata Pero No se trata Solo de eso Eso por supuesto Cuenta No es solo de eso Se necesita algo más Que el arcán dice Es el don de amor ¿Y qué es el amor? Dice el arcán Es dar lo que no se tiene Dar lo que no se tiene No es dar regalo Es dar plata Es dar lo que no tengo Es decir Implica asumir Una posición Castrada Feminizada En la medida Que me falta algo Y depositarlo En el otro Es el otro Quien lo tiene Por eso Que muchas veces Se suele Parecer Medio gracioso Cuando asumir A un hombre Enamorado Porque asume Una posición Como femenina Lo que pasa Que esa posición femenina En la medida Que asume Una posición Castrada No denuncia Más que en todo caso Una posición diril No quiere decir Que eso sea Una posición Bisexual Todo lo que pasa Entonces Vamos a caír ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Vamos Silencio Vamos a continuar Alán dice Que el esterido del espejo Es un drama Cuyo empuje interno Es un drama Cuyo empuje interno Se precipita De la insuficiencia A la anticipación Es un drama Cuyo empuje interno Se precipita De la insuficiencia A la anticipación ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el niño Se va a anticipar A una unidad Que lo motriz carece Se anticipa A una imagen Formal Que no corresponde Con su unidad motriz No corresponde Con sus posibilidades motrices Es una ficción Es una ilusión Es una imagen Ortopédica Él no tiene ¿No se va a anticipar A esto? Se va Se va a anticipar A Una Se anticipa A una imagen Que lo motriz carece ¿Por qué lo motriz carece? Porque no tiene La posibilidad De Obtener Digamos Una coordinación motriz Aparece La identificación Formal De esa imagen Pero que no corresponde Con sus posibilidades motrices Es por eso Es deducida Es deducida a partir De la unidad A partir de la identificación Formal A la imagen Esa fragmentación corporal Se presenta en el análisis De distintas formas Por ejemplo En un síntoma Conversivo Por ejemplo En un síntoma Psicosomático También En los sueños Algún sueño Donde aparece Un cuerpo Comunicado Y Muy visible En las esquizofrenas Por ejemplo No sé si están Inclusado en el sufren Por alguna vez Pueden decir Estoy viviendo Sin No sé Sin el hígado Salen alas De la espalda No tengo cabeza Hay una experiencia De la fragmentación De la unidad corporal También Aparecen En distintos fenómenos Por ejemplo Puede ser Fenómenos Como Las anorexias Algunas Líneas Etcé ¿Hay alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Sí? Está bien ¿Dónde se ve la fragmentación Conversivo? En el texto Acá Está hablando De la fragmentación Corporal Estamos hablando De una identificación A una imagen Que lo unifica ¿Sí? Entonces lo unifica ¿De qué? De una fragmentación Corporal Esa fragmentación Corporal No es un dato Imario No es un dato Inicial Sino que es leído Por retracción Lo lee Acá A partir de la identificación Formal A la imagen ¿Se entiende eso? No hay que leer Lo que esto es muy importante Entiendan Esta lógica Desde ahora No hay que leer Estos desarrollos De la cama En tiempos Cronológicos Sino Hay que leer En tiempos Lógicos Entonces Cuando hablamos De fragmentación Corporal Es una deducción Lógica De la identificación Imaginaria Pero no es que El niño Primero está fragmentado Después identifica La imagen Es un proceso Lógico Esta identificación Del estadio Del espejo De ser acá Constituye El yo ideal Constituye El yo ideal ¿Y qué es el yo ideal? El yo ideal es La identificación Que se produce En el estadio del espejo Esa identificación Completa La identificación Formal Una imagen Unificada Es una instancia Imaginaria No es una instancia Simbólica Es por eso Que Freud En el texto Introduce al marxismo Dice algo así como Que el ideal del yo Es la búsqueda Del yo ideal Es decir El ideal del yo Es Proyectamos En el yo ideal E intentamos Alcanzar Ese yo ideal Se entiende Es una instancia De completud Cuando hemos sido Nosotros mismos Nuestros ideales Eso luego Se proyecta Se busca Como ideal E intentamos Alcanzar Ese estado De completud ¿Se va entendiendo La idea? ¿Más o menos? Lo que estoy diciendo No es que Freud Está en introducción Al marxismo Pueden ver ahí Y el caujano Es el texto ¿No? Si la hace La instancia No es una instancia En clara Pero usted le da el texto Ahí está Bien La diferencia fundamental Que Freud Que podemos plantear El yo ideal Es una instancia Imaginable El ideal del yo Es una instancia Simbólica Entonces Para Freud El ideal del yo Lo que busca Es alcanzar Esa instancia Que fue El yo ideal Donde el niño Fue su propio ideal Una instancia De completud ¿Si? ¿Se entiende? Si ¿Cómo? ¿La fragmentación Es una deducción lógica De la identificación primaria De la primera identificación De la que estoy trabajando ahora ¿Si? ¿Es una deducción lógica? Si ¿No hay No 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 hay Se pierde En primer lugar Es una Entendríamos que leer Como una deducción lógica así como se pierde, se constituye en ciertos edificios no hay una etapa donde eso se permaneció sino que una vez que se constituyó se atardió se pierde por la inferencia de la cultura por la inferencia del malestar que implica la cultura entonces y ahora vamos a entrar en un tema un poco más complejo si esto es un poco complejo algo un poco más complejo que son los crímenes ópticos no sé si lo han visto en el canal de uno nos vemos en el próximo video Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Silencio. Ustedes van a encontrar que en el Seminario 1, en el Seminario 1, NACAN intenta ilustrar el estallido del espejo a partir de los sistemas ópticos. Y utiliza fundamentalmente dos esquemas. Entonces la función de los esquemas ópticos es ilustrar un estallido del espejo y situar algunas cuestiones clínicas que podemos encontrar en el esquema. Antes de empezar con el esquema, quería mencionar algunas cuestiones de la óptica que es importante que la comentemos más o menos para saber de qué se trata. ¿Cómo se forman las imágenes en nosotros? ¿Cómo formamos una imagen? ¿Se han trabajado? ¿Alguna vez? ¿Cómo el ser humano forma las imágenes? Fundamentalmente por lo siguiente. Le decía, la luz que llega a la retina de los objetos, ya sea por emisión o por reflexión. Llega una luz de un objeto, ya sea porque el objeto emite una luz o porque refleja una luz. La ley que va a regular los esquemas ópticos es la ley de reflexión. ¿Qué dice la ley de reflexión? Dice lo siguiente. La ley de reflexión indica que un rayo incidente, la voy a explicar ahora si, un rayo incidente en una superficie reflectora se va a replicar de tal modo que el rayo replicado producirá el mismo ángulo que el incidente. Es simple. Yo tengo ahí, supongamos, una lamparita de luz que emite un rayo a un espejo y va a formar el mismo ángulo que el rayo incidente. Es decir, el rayo reflejado va a formar el mismo ángulo que el rayo que está incidiendo en la superficie reflectora. ¿Se entiende la idea? Sí. Esa es la ley básica que regula el esquema óptico. Y ahora hay una cuestión un poquito más compleja. Ustedes van a notar que la CAC habla de dos imágenes. Imágenes virtuales y las imágenes reales. ¿Qué son las imágenes virtuales? ¿Qué se sabe? Las imágenes virtuales son aquellas imágenes que nos devuelven un espejo plano. La imagen que nos devuelve un espejo plano. Yo puedo parar frente a un espejo plano y voy a ver una imagen reflejada como atrás del espejo. No la veo en la superficie del espejo, la veo atrás del espejo. Eso es una imagen virtual. Para la óptica es una imagen virtual. Una imagen real es otra cosa distinta. La imagen real es una imagen que se produce por espejos cónfavos. Y son imágenes que tratamos como objetos reales. Son imágenes que tienen un volumen pero no tienen densidad, no tienen peso, no tienen olor. Es una ilusión óptica. Por ejemplo, la arcuíris la podríamos pensar como una imagen real. Ahora, si yo lo quiero tomar, lo quiero agarrar, no voy a joder. Sí lo puedo fotografiar. Esa es la lógica que regula el primer esquema que la carne denomina el esquema del ramillete invertido. ¿Se entendió la imagen real y la imagen virtual o no? Es muy simple. La imagen real no es la imagen, digamos, que estoy viendo esto. Es una ilusión óptica que se produce. Es decir, se trata la imagen como si fuera un objeto real. Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo esa experiencia acá y voy a ver un jarrón con flores. Supongamos que tenga el jarrón. Yo voy a ver, si hago la experiencia acá, voy a ver flores acá. Pero si me quiero agarrar las flores, no voy a joder. Se produce una ilusión óptica, ¿no? Esa es una imagen real. ¿Por qué es real? Porque la tratamos como objetos reales. ¿Sí? Y la virtual es la imagen que nosotros vemos todos los días cuando nos miramos perfectos. Así que nos miramos una vez. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque si no, no vamos a poder entender nada. ¿Alguien me puede explicar qué entendió? ¿Ninguno? ¿No? No. ¿Pero qué puede ser si la experiencia con el amor real cuando se me tocaba, yo le dije a la desgracia, cuando se me tocaba, yo le dije a la desgracia, cuando se me tocaba, yo le dije a la desgracia, cuando se me tocaba, yo le dije a la desgracia, porque cuando nosotros las vemos, parece un objeto real. Pero es una ilusión, es un encargo. Entonces, por eso se llaman imágenes reales. ¿Se deforma la imagen o no se deforma? No, no se deforma. Vamos a ver un objeto, por ejemplo. Vamos a tomar el esquema para ver si se entiende. Este esquema, Lacan lo llama el esquema del ramillete invertido y le permite a Lacan articular el registro de lo real con lo imaginario. Lo real y lo imaginario. Y sitúa los siguientes elementos. Unas flores, que Lacan va a decir son las pulsiones, los deseos. Una caja, Lacan dice es el cuerpo, el organismo. Sí, una caja invertida. El ojo, que es la posición simbólica del sujeto, dice Lacan. Un espejo cómpago, que es el córtex, es decir, las células nerviosas, lo biológico. Y el jarrón con las flores adentro, que sería nuestra imagen corporal, nuestra propia imagen corporal. Si nosotros hacemos la experiencia e intentamos hacer esto con estos elementos y nos situamos de este lado, vamos a ver en un momento que las flores que están acá abajo se van a ver dentro del carrón. Es como si yo tengo acá las flores, abajo, y de pronto, si yo estoy situado en este lugar, voy a ver acá las flores. Es decir, van a estar envueltas por el carrón, por esta botella. ¿Por qué? Se crea una imagen real. Se crea una ficción. ¿Por qué se crea una ficción? Porque en realidad no están las flores ahí. Estoy creando una imagen producto de todo este aparato. Es real porque las tratamos como objetos reales. Por eso es real. No es el objeto real, es la imagen real. Vamos hasta ahí, se va entendiendo, no es tan complejo. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Porque ahora vamos a compromisar un poco el espectro. Entonces, esta experiencia, Lacan dice, lo que muestra es la constitución de la imagen corporal. Es las funciones metidas como en un cuerpo. Están apresadas, están tomadas por un cuerpo. En subello, acá va a teneraren. Se ciesa, nós hablamos de la imagen corporal y el destino. Los ojos vamos a hacerlas, también lo que nos lleva a tocar. Como nos lleva a tomar un cuerpo, el cuerpo, se y va a papieras. Quiero dejarlo que más es que nos lleva a un cuerpo. Es un cuerpo de la imagen. Es un cuerpo, ya está le llenando. Que se aleja lo que nos lleva a usar. Sal, que necesita un cuerpo. ¡Suscríbete! Bueno, en la página 191, ustedes van a encontrar el esquema completo que Lacan lo denomina el esquema de jarrón invertido. O sea, no es ramillete invertido, sino que es jarrón invertido. Y lo complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque introduce un espejo nuevo, un espejo más, tiene un espejo plano. ¿Lo tienen ahí al texto? ¿No? 191, no sé del libro, no sé en qué página tiene. 316 dicen allá. ¿26? 316, 17, 27, no lo sé. ¿Alguna vez? ¿Lo encontraron? Bueno. ¿El espejo plano? ¿El espejo plano? ¿El espejo plano? ¿El espejo plano? 191. Bueno, no sé si es la página que está. Es decir, fíjense que se ha complejizado un poco el esquema. No anoté las flechas, los rayos de luz. Se lo pueden ver ahí en gráfico. Lacan agrega un espejo que es el espejo plano. ¿Qué representa el espejo plano? Representa el otro simbólico. Recién estábamos trabajando con lo imaginario, con lo real y ahora Lacan agrega lo simbólico. Entonces tenemos que estar registros. Imaginario, simbólico, real. ¿No es lo real como el real real? No. Está bien la pregunta que haces. ¿Qué es lo real acá? Lo real es lo que queda por fuera de la experiencia. No es la realidad. Es lo que queda por fuera de la experiencia. El campo visual. ¿Sí? El carrón. Entonces, ustedes, ¿qué van a notar acá? Es que se produce una imagen, expusen esto porque a veces se lo van a entender. Se produce una imagen virtual de la imagen real. Se produce una imagen virtual de la imagen real. ¿Por qué? Porque se va a producir, la experiencia va a producir una imagen real. Es decir, el carrón se va a ver acá arriba, conteniendo las flores. Y esto se va a reflejar en el espejo plano, produciendo una imagen virtual. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren que lo repita de vuelta? Sí. La experiencia va a indicar que el carrón se va a producir, se va a ver acá arriba, produciendo una imagen real, una ficción, una imagen que nos engaña. Y esa imagen se va a reflejar en el espejo plano y va a producir una imagen virtual. Voy a ver esa imagen en el espejo plano. Es decir, la imagen real pasa a ser una imagen virtual. Ahora, si yo tengo un espejo plano acá y hago la experiencia, entonces, ¿qué va a pasar? Esta imagen real va a ser una imagen virtual. La voy a ver en el espejo plano, atrás del espejo. ¿Cómo? Bueno, está bien. ¿Cómo va relacionado? Bueno, está bien. ¿Cómo va relacionado? Está bien, ¿no? Está bien. ¿Qué dice el arma? Bueno, lo que vamos a ver nosotros en el estadio del espejo es la imagen virtual de la imagen real. Es decir, la identificación que se produce en el estadio del espejo es una identificación a una imagen virtual sobre una imagen real. Esta imagen real no la vamos a ver. Por ejemplo, si yo intento hacer esta experiencia y me sitúo en este plano, no voy a poder ver la experiencia. Voy a ver la imagen real. Se va a producir la experiencia, pero no voy a poder ver la imagen real. Es como si ustedes quieren leer el texto y se lo ponen, no sé, acá. No lo van a poder leer. ¿Cómo? La imagen real, dice Lacan, es el primer narcisismo. El primer narcisismo. El segundo narcisismo es la imagen virtual. Entonces, ¿qué está diciendo Lacan? Que nos vamos a ver a partir del otro. Es lo simbólico, el espejo plano, lo que va a determinar lo imaginario. La posición simbólica del sujeto va a depender del gran otro. Entonces, todo este pericueto tan complejo, simplemente es para decir eso. Que nos vamos a ver desde el lugar del otro. Entonces, en función de la posición del otro, se va a modificar también la posición del sujeto. El ojo. ¿Pero no es el gran otro acá? No. El gran otro acá. Esto es lo simbólico. Entonces, lo importante de la introducción del espejo plano es que Lacan está introduciendo el registro del simbólico. Entonces, lo imaginario queda sujetado, queda determinado por lo simbólico. Nos vamos a ver desde el lugar del otro. Y si hace una inclinación del espejo plano, se va a modificar también la posición del sujeto, que es el ojo. ¿Por qué el otro representa al simbólico? ¿Cómo? ¿Por qué el otro representa al simbólico? 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 Bueno, porque Lacan lo denomina así. El gran otro. Es una cuestión arbitral, ¿no? Todavía la encuentro en otra palabra. ¿Qué? ¿Se entiende más o menos el esquema? Es medio complejo, pero... Me parece que una vez que entendemos algunos elementos, se puede comprender. Sí. No, esto es un relato. Quiere decir, este esquema es un modelo que representa el estadio del espejo. Es decir, a partir de este esquema podemos dar cuenta del estadio del espejo. ¿Cómo se interrelaciona entre registros? Y cómo la imagen especular queda sujetada al registro de los simbólicos. Entonces, si el registro de los simbólicos se modifica, va a haber algo de la posición del sujeto que se va a modificar. Yo sé que es un tema complejo, que es bastante difícil entenderlo, porque tiene alguna cuestión de la óptica. Pero me interesa que sepan solamente esa idea básica. ¿Cuál es la idea básica? Que es un esquema que nos permite representar el estadio del espejo, donde se articulan los tres registros, y donde se pueden, de algún modo, representar lo que Lacan denomina los dos narcisismos. El primer narcisismo y el segundo narcisismo, que sería la imagen virtual. ¿Hay alguna pregunta si quieren preguntar algo? ¿Puedo decir? Sí. ¿Eso último? Sí. Le decía lo siguiente. Lo importante de este esquema es intentar articular los tres registros que se pueden presentar en el estadio del espejo con los esquemas ópticos. Y no solo eso, sino que empezar a considerar que es el registro de lo simbólico lo que va a determinar el registro del imaginario. Vamos a estar sujetados a ese registro. Es decir, lo imaginario, la imagen especular, está sujetada, está determinada por un simbólico. ¿Usted tiene algún sujetado de el espectro malado? No. Está determinada. Quieren preguntar algo. Sí. El carrón, ¿qué es? El carrón que se ve allá es la imagen especular, es la identificación al semejante. El segundo narcisismo. Esto, este carrón no lo vamos a ver en la experiencia. Porque es como, como yo les decía, la posición del ojo va a estar situada en determinado lugar que no va a permitir ver esa imagen. Solamente lo que voy a poder ver es la imagen virtual de la imagen real. No. ¿En la experiencia? Sí. Esta. Claro. Lo que pasa es que no la... Acá, en esta parte. El carrón, ¿sí? Se va a ver acá. El carrón se va a ver hinos de ese lado. La imagen real no se ve, se ve en la imagen virtual La imagen real es la que representa el primer narcisismo El primer narcisismo, para decirlo simplemente, es lo que diferencia como especie Somos humanos y no somos animales Es lo que nos permite diferenciar una forma, una imagen La identificación que se va a dar es con la imagen especular Pero siempre y cuando se cumple el proceso No es si la imagen real ¿Se entiende? No, no es el registro de lo que es El segundo narcisismo es El narcisismo es la identificación al semejante La identificación a la imagen especular Voy a hablar un poco más alto A ver, este es el mismo que yo creo que es Si ¿Puedo decir que el narcisismo es la inclusión? Sí Sí Sí, porque es un narcisismo que nos engaña Sí Sí Sí, está bien ¿Puedo decir que el narcisismo es la identificación? No Más allá de que el narcisismo es la identificación Nos vemos a nosotros mismos como parecido a lo que aparte De eso de que habrá sido un narcisismo Entonces lo que es igualmente O que está sujetos igualmente de la manera y de otro Va a la identificación a la mente A ver, fíjame lo más fácil No, no, a ver Este es un proceso simultáneo Lacan va concretizando el esquema Pero eso es un proceso Primero se da lo simbólico, lo real y lo imaginario Y después se introduce lo simbólico Lacan complejiza el esquema Cree un proceso de simultaneidad Se produce todo junto Bueno, puede ser Muchas veces puede ser así Otras veces no Puede ser significativo para uno No puede ser significativo para otro Pero nos identificamos a una imagen Eso es Es decir, no hay una Yo no he pensado en Lacan como una entidad física Es una imagen Es una imagen que viene de afuera También, vamos a pensarlo en Lacan Sí, una definición del legal narcisismo sería el narcisismo de la... ¿Qué es la definición del legal narcisismo? Lacan dice el narcisismo de la forma Es lo que nos permite diferenciar nuestra especie con otras especies ¿Y el segundo narcisismo? El segundo narcisismo es narcisismo derivado de la identificación ejemplar del otro Es la identificación al otro cercano ¿Lo tienen ahí en el texto? Cuando leen el texto lo van a poder ver Bueno ¿Hay alguna pregunta más? Yo sé que fue complejo el tema de hoy Pero no sé si les voy a tomar esto Pero vamos a... No, me parece que no, ¿no? No, no sé, no No, escúbienlo, escúbienlo porque no sé si vamos a trabajar Todavía no sé si es eso Fuete, no, si no, te quiero hablar No, no, eres yo Es lo que... ... ... ... Gracias. Gracias.